Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Como cuando tu mamá te ve en la madrugada terminando la carrera. Me encanta este remake. El terror de ser perseguido se siente muy real. Oh por Dios, ¿qué motiva a esta cosa a seguirme con tanta perseverancia? Hombre Ceteo, dime en la caja de comentarios, ¿qué es lo más nuevo que habéis hecho? Buena suerte Jessy. Tu reducción de pecho ha sido exitosa. Disculpe enfermera, ¿dónde está James? ¿Quién crees que tomo tus pechos? Sobre Gima Ico, a ella siempre le gusta acariciarme la cabeza, pero nunca me resistí, ni siquiera dije nada. O te tengo miedo de cómo reaccionarías si la contradijera, pero ¿qué puedo hacer? Mientras ella siga acariciando mi cabeza, me quedaré en esta altura para siempre. Mi yo de 10 años. Se supone que ibas a ser mejor que yo. Y mi yo actual. Soy mejor que vos. Entonces, ¿por qué sos intolerante a la lactosa? Yo por allá del 2010, en Supervisión Adulta, apunto de aprender lo que dos mujeres adultas pueden hacer con una copa. Y yo que misoji están peleando debido a sus estudios escolares. Esto es tu culpa. No, esto es tu culpa. ¿Podrían dejar de pelear y ser todas mías? No todos pueden hacer esto tan fácil como tú Kyoka, solo porque eres una académica innata quien es muy buena estudiando, y que puede hacer un montón de magia y mirar a todas al mismo tiempo, eso no quiere decir que el resto pueda. Pero tú no eres mal estudiando, solo que no pones el esfuerzo, desearía tener la creatividad que tienes para crear nuevas bromas, o la motivación y la habilidad de creación que tienes para hacerlo realidad. Nosotras no estaríamos aquí si no fuera por tus habilidades de liderazgo, así que ¿por qué no los pones en práctica? ¿Crees que tendría una oportunidad de liderar este gremio si no me cubrieras la espalda? ¿Acaso se están peleando, o se están dando cumplidos una a la otra? ¡Ya dense un beso desquiciados! ¿Cuál es la cosa más tonta que acabó con una relación según tú? Dímelo abajo en la caja de comentarios. Cuando tenía 6 años estaba en la piscina y tenía de esos frotadores que van en los hombres y pensé, si esto me hace frotar de los hombros para arriba, si me les pongo los pies, ¿puedo combinar el agua? 5 minutos después, mi mamá se despidió a la piscina a rescatarme porque estaba debajo de la piscina con los pies por afuera. ¡Estúpido! Buenas tardes, tengo un par de caries. Ya veo, es bastante común, bueno va a llevar mucho tiempo pero, asegurémonos de que se cure bien, espero trabajar con usted. Unos meses más tarde. ¿Has trabajado arduamente hasta hoy? Eso es realmente genial, pero no puedes volver, vale, la próxima vez que tengas una caries te morderé con mis colmillos, ¿sabes? Disculpe, pero no estás muy cerca. Mi reina, mi esposa, mi amor. Me pregunto en qué evolucionaré, ¿acaso seré un umbleón? Oh, vaya, es mi amor platónico desde hace mucho tiempo, mantente tranquilo. Hola Ivy, ¿cómo estás? Hola Flareón, ¿qué tal va todo? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Yo estoy un poco enamorado de ti. Oh Dios, ¿cómo puedo controlar estas cosas? ¿Pero qué cojones? Un hombre siguió a una niña al baño diciendo que se identificaba como mujer. Los dientes de ese hombre fueron arrancados por el padre de la niña, que se identificaba como el hada de los dientes. El otro día mi cuenta fue marcada como contenido sensible, parece que subo cosas muy fuertes. Yo soy parte de la corporación, y soy muy cuidadosa con eso, solo subo fotos de animales por ejemplo. Esta foto que me tome con Conti es algo que todos pueden ver. Apertencia, contenido para adultos, esta imagen contiene muslo y no está permitido para as menores de 18 años. Ja ja, parece ser que te paso igual que a mí. Lo suficientemente grueso para ocultar tus manos. Quiero estar ahí. Ese cinturón parece que está a punto de estallar. Felicitaciones, has recibido 10 millones de me gusta de mi mebros. Tus muslos podrán ser vistos por más usuarios. ¡Es mío! ¡A la gente! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Fuera! ¡No lo toques! ¡Es mío! Bueno, el crisis se da cuenta que el vato que se quebró en el periodista se parece al de pelos parados que ve en este momento. Hackers acceden a mi laptop con Linux porque no uso antivirus y me espían con la webcam. Resulta que la webcam no funciona debido a la falta de tragos, pero el ya que te termina instalando los tragos. ¡Qué buen servicio! No, no, supongo que no fue. Pobrecito. Tiene que saber que no vendrá. ¿Quién no viene? Batman. Flecha tiene una amistad imaginaria con Batman. Quiere ser su amigo fuera del trabajo y piensa que con la fiesta lo logrará. Pues este es el regalo de Navidad más fácil que se me podría ocurrir. No deberías tocar ese Halti. No te preocupes, ya le perdí el miedo. Además que si me pica, ¿me dará poderes arácnidos? Creo que hay una película sobre eso. El Super Saiyajin Fase 3 existe. Y un hijo de su putísima madre en el año 2009. ¡Ay, cabrón! De tanto faltar a la escuela, tengo que repetir el año. Una nueva clase empieza hoy. ¡Qué deprimente! Estamos en el mismo grado a partir de hoy, Senpai. Deja de llamarme Senpai. ¿No somos compañeros de clase a partir de hoy? Incluso si repites el año, Senpai sigue siendo Senpai. Eres cruel. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes feliz? ¡Ja, ja! Así es, estoy feliz. Pero más que eso, estoy contenta de poder estar en la misma clase con la persona que me gusta. Oye, espera. No te veo de esa manera. Solo te veo como una kohai. Pero ahora soy tu compañera de clase, ¿sabes? En realidad, Senpai, yo hablé de algo acerca de la persona que me gusta. Pero ¿por qué pensaste que eres tú? Yo simplemente dije, estoy contenta de poder estar en la misma clase con la persona que me gusta. No es así. Parece que será un año divertido, para nosotros dos. ¡Qué deprimente es esto para mí! ¿Qué me vas a declarar pronto, Senpai? Sí, esto será muy deprimente. ¡Paka! Disculpa, pero ¿eres hombre o mujer? Soy no binaria transespecie. Pregunte su sexo, no tu trastorno mental. ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Juegos extremadamente sangrientos, cornies y subidos de tono con un fando sano y tranquilo. Y luego tenemos los juegos coloridos y hechos para niños con un fando enfermo y completamente depravado. Los videojuegos son una pérdida de tiempo. A ver mamá, ¿qué nivel eres en Candy Crush? ¡No me respondas, carajo! Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. El científico explicando por qué es importante dormir temprano. Y yo viendo la explicación a las 3 de la madrugada. ¡Ah! Estoy preocupada por el negocio, ya casi no viene gente. No hay problema, solo usa la estrategia de Blizzard. Oigan todos, este pan es ahora LGVT. ¡No me respondas, carajo! ¡Mírate! Tu hijo quería ponerse un adete y hacerse un tatuaje para parecer mayor de edad, así que su padre le solucionó el problema a su manera. PS5 y Xbox 6 en sus primeros 4 años de vida del 2020 al 2024. Plus Dash en tocó fondo, si Call of Duty no hay exclusivos. Microsoft y Xbox dejarían la industria si Game Pass no cumple esta meta para 2027. ¡Ah! Pero la Nintendo Switch en sus últimos años de vida de 2020 al 2024. La consola más vendida en poco tiempo, y a punto de ser la más vendida de la historia. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Hola linda, me dicen güero. Hola guero mami, me dicen galleta. ¿Por qué galleta? ¿Y tú por qué crees? Porque te gusta que te llenen de leche, que traviesa. Es que también te pasas de idiota. Ayúdame, el señor de ese negocio no quiso respetar mis pronombres. ¿Es eso cierto, señor? Pues, así fue. Acaba de ganar un cliente, señor. Yo también quiero. ¡Adoro los finales felices! Morras cuando tienen que pedir perdón por algo que sí hicieron. Lo siento, Kaelos, por entrar a tu habitación. Eso ya no importa. Lo que quiero saber es por qué estás usando mi ropa. Oye, que entrar a la habitación de otros no está bien, ¿sabes? Tú no haces lo mismo. Vienes todos los días. ¿Cómo entran? Pero sí, ese es Libertor. Lo siento, pero tengo negocios que atender con mi asistente. ¿Qué negocio te hace llevar mi ropa? Lo siento, pero Kaelos y yo ya tenemos planes. Además, él dijo que les gustan pequeñas como yo. Yo nunca dije eso. ¿Así que en verdad te gustan las chicas pequeñas? Sí, claro que lo dijo. Las dos fuera de mi habitación. Cielos, esas dos son así, siempre entrando donde ellas quieren. Es verdad, pero ¿puedo preguntarte algo primero? Por supuesto, sabes que soy un genio. ¿Y tú qué haces en mi habitación? Pero ya le pedí permiso a Marzo. ¿Y por qué a Marzo? ¿Cuándo habrá un día sin que me mires la retaguardia? Supervillanos cuando viajan al pasado, hacen un desmadre y vuelven a su época. Los superhéroes cuando viajan al pasado, salvan a un ser querido y vuelven a su época. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Alto ahí, May. Tú no, no puedes entrar al ESMAS. ¿Pero por qué, Eneo? Dímelo. Pero Bayonetta entró y se encuera cuando ataca. Sí, ahí dice. No monas sugestivas. Solo se permite a una. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Los de Disney pensando en una película que les haga ganar mucho dinero sin tener que oponer negros o gays. ¡Aaaaaaah! Esto es un poco tarde pero siempre he querido preguntar. ¿No te da vergüenza con esa ropa? ¿Eh? ¿Qué dices? Esta ropa está especialmente diseñada para que saque a relucir todo mi poder. No hay manera de que me avergüence. Oh, ya veo. Mamá. Oye, ¿pero qué demonios crees que estás haciendo? Lo siento, es que me pone caliente. Espera, héroe. Acabamos de hacerlo anoche. Ustedes dos, al menos háganlo lejos del bebé. ¡Qué rico! Cuando uno ya tiene 30 y se junta con los de 20. ¡Viejo sabroso! ¿Por qué mi vestido es mucho más corto que el deseo? Oye, qué rico, oye, oye. No hay necesidad de que se enuse ese atuendo. Después de todo ella ya se aseguró a sí misma un prometido. ¿Qué? ¡Sí! Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Quieres ser una artista independiente? Comienza haciendo comisiones como yo. Sí, de seguro me pedirán que dibuje a sus personajes favoritos de algún anime o caricatura, ¿verdad? He graficado lo más oscuro y perverso que puede tener la imaginación humana. Cuando vuelves del baño en la escuela pública, ¿cómo son las pibas? Alguien se robó mi lápiz. ¿Y cómo son los pibes? Muy bien. ¿Quién verga se escondió mi mochila? Soy tremendo, soy muy loco. Soy Shou Kuroka Adele. Debí haber empezado a realizar mis actividades ayer. Lamento haber llegado tarde. Adele, la sacerdotisa. Me alivia saber que estás bien. Estaba a punto de enviar un grupo de búsqueda porque pensé que algo había pasado. Oni y Chan y Onee Chan me salvaron de unos señores que daban mucho miedo. Ya veo, estabas luchando para salvar a esta chica. Si lo dices así, me avergüenza. Sería bueno que te sientas tranquila porque la iglesia es segura. También deberíamos poder ocuparnos de encontrar un lugar para que vivas. Lo siento por pedirte esto tan pronto después de llegar, pero tienen que ponerse a trabajar sacerdotisa. Hoy tenemos mucho por hacer y estamos cortos de personal. Claro que puedo. Hablando de esto, tú puedes hacer el trabajo. Déjamelo a mí. Seré ciega, promesé toda la Biblia de memoria. Hasta puedo hacer una congregación yo sola. Espera, eres ciega. ¿No vino aquí como funcionario administrativo? Yo podría ser que yo no soy necesaria aquí. Oye, no llores. Te dije que estamos cortos de personal. Hay mucho por hacer. Ya me vi el primer capítulo de Nagato y estuvo buenísimo. Hasta Usaki Chara aparece. 10 y 10. Banda, no sé ustedes, pero yo creo que se confundió el anime. Bien, ahora qué película veré el día de hoy. Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué floto? ¿Qué hago empujando este auto? Gracias, desconocidos. Winn, ¿se te ocurre una idea para salvar a Pig de Bauleta? Tráiganle una falda a Luigi.